Música Últimos partidos en Mataderos, por eso lo están disfrutando y ya lo sabe también la gente, ¿no? Hoy en B Nacional es complicado mantener a un jugador. Juárez, dijimos de San Lorenzo, Vera inferiores, Jiménez inferiores, Melo inferiores y Maximiliano Grito viene de Brandadrogué, el uruguayo, ¿no? Con 7. Chicago va a vera. Aquí Jiménez, ahora le cuento. Jiménez, tocó Jiménez, valor adentro para Vera, tiró de China, será de Chicago. Alex, yo creo que lo convence. La expulsión a Buenos Aires termina con 4 puntos, ¿no? Los más Mataderos, no es mala. Listo, dos partidos. Tiene que salir Chicago con Ponteagudo. Es de Central Córdoba. Balón para Melo. Melo y el centro de primera, buscando a Jiménez. Por atrás Jiménez, tiró de esquina. Será de Mataderos, será de China. Un poco más el juego, creo que seguro, Pato. Seguro, siempre los goles, ¿eh? Y sobre todo en las categorías Zapata para Dielos, está el empate. ¡Gol! 7. Central Córdoba va nuevamente a la carga con Herrera. La domina ahora Dielos. Vino es el encargado. Levanta al 10. Balón al corazón del área, la chance de Central Córdoba. Llega la marca de Juárez para romper. Zapata que la abre. Está Mina de Vino. También está Vareiro, que la mete adentro. Termina. Alón del 7. Más atrás con Vareiro. Dante Vareiro que toca. Nuevamente Vero Viedo. La marca ahora para ganar de Pacheta. Adentro Pacheta. Llega la marca. Cae Pacheta. Porque esperaba los tres puntos de Chicago para... No sé lo que sea valido. Va a ser lanzada hacia adelante. ¿Dónde está? Cabeza de Vareiro para devolver. Un pecho de... Bien, Tequina de Vino. Más atrás para Vareiro. La tiene el score. Levantó la cabeza. Una puerta del área. Estaba Zapata. El toque es para atrás para Roberto Zucker. Tira arriba y a divir. No pudo llegar a Zapata. Primero la cabeza de Nacif. Después la desalina. Le completa Vareiro. El partido es desprolijo. Pero ya le pegó en uno. Para que vaya Linas en el mano a mano con Vareiro. Gana. El stopper. Y la tira a Blas. Bajó. Nacif. Otro que juega de nueve. Le queda Linas. El centro. El remate. Rastrero. El rebote. Rastrero. El remate. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.